Que te mueves, pero que sí. Oigan, yo estoy muy molesto porque yo no soy fan, pero si tú eres fan de los sabores del mar y de un buen ambiente familiar, entonces pon mucha atención a la recomendación que nos trajo Lalito Carrillo en este viernes de ponerle que mira, yo hasta me la moda por la nariz. ¿Cómo que no eres fan de las cosas del mar, mi rey? A ver, no como nada de mar. Ya, pero si te cambio, por ejemplo, el camarón por langosta, por pulpo, ni la langosta, así, con matequilla. Ni aunque fuera en lancha y lo pescaras ahí, no me lo como. No, eso sí me consta, porque fuimos a Acapulco todos en un velero, comiendo manitas, eran manitas de cangrejo y todo. Y de esas quesadillas. Yo pedí mis quesadillas y sopecitos. Muy malo, muy malo, a poder disfrutar. Oigan, chicos, les voy a comentar de un lugar se llama El Jarocho, buenísimo, en 3 metros Tacuba y Cuitláhuac, que se encuentra este lugar. 30 años lo avalan, uno de los mejores hitos para comer mariscos, pero para que se los antojo, mejor vamos a verlo y después... Y a mí me dijeron que te trajeron, mira. Cuando no hayas traído, mira, detrás de ti andaban. ¡Vámonos! Oye, mi macas, ¿te antojo unos mariscos? Pues, mija, por eso te traje a uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, donde encuentras la comida más rica, a muy buenos precios y muy familiar. Te encuentras al papá, al tío, la prima, la madre, la madre, mamá. Ay, mijito, me vine a echar un caldito, mi amor. Mi papá sabe que te andras echando los calditos escondidos. Mira, me vuelves a faltar el respeto. Mira, lo que te voy a hacer. ¿Qué es eso? A lavarte con jabón, sí. No, pero te digo no voy a trabajar. Ay, los vidrios, mami. Pues, familia, nos encontramos con Jerónimo, aquí el dueño del Jarocho. Platícanos cómo es que surge este lugar. Este lugar nació con la idea de salir adelante, ¿no? Y el apoyo de mi papá. ¿Qué otra especialidad tienen ustedes? Que todo mundo venga y quede como impactado. Es el molcajete de mariscos y de camarón. ¿Qué te andas pidiendo tú, Ricardo, aquí? Siempre vengo por campechanas de camarón, pilete jarocho, consomé. ¿Qué tal está? De primera. ¿Está bueno? Muy, muy bueno. ¿Cómo se prepara el molcajete de mariscos? Primero lo que hacemos es colocar el molcajete. Colocamos mantequilla. Le vamos a poner tomate, cebolla. Vamos a agregarle unos camarones cristales de chile chipotle, un poquito de consomé. Le vamos a agregar pulpo, también calamar, un poco de surimis. Agregamos unas hojitas de laurel. Podemos asar también una rebanada de piña, una jaiva completa. Le colocamos el queso panela. Listo, Macarena, ya tenemos nuestro molcajete de mariscos. ¿Tú gustas? Listo, lo he hecho. ¿Qué te andas echando, tío? Un arroz con camarones. ¿Y qué tal está? Muy bueno. Hijo, ven. Ven, se te va a enfriar, ven. De hecho, sí, sí está muy bueno. Calidad del camarón, o sea, fresco. Entonces, ¿eres de buen diente? Sí, sí, pues sí. Ay, que ahorita se ve que generoso, se ve que le practica bien. Ven, ven, ven. Pruébalo. ¿Cómo te veniste, chavala? Pues unos camarones aquí. ¿Se aplicaba este día? Sí, sí, claro que sí. Alicia, pues yo te vi comiendo solita. Dije, pues me echo el camarón con algo. Ah, sí, pues ahora le vamos a echarle. Sí. Ponte, no te me rajes, ¿eh? Ah, no, a rajarse su rancho. Dicen que esto es afrodisíaco y después, ¿cómo? Será afrodisíaco, pero a mí me cae de peso. ¡Ay, campanito, calla! ¿Qué camino pasa? A platos nos echamos una sopa de camarón, de... Vuelve a la vida. Ay, no sé. Eso sí, no sé. Yo ya vivo en mi casa y ya. Pregúntame la tele. Sí, yo ya... A ver, Saber, Saber. Claro. Por eso procuramos pasar en la tardesca. Ya de salida, ¿no? Sí, ya de salida. Esto es exótico, ¿no? Sí, claro que sí. Pero como entre semana no pega muy bien. No, pues mira, sí pegó aquí la tienda. Pero así, mamá, espérate, pues estaba trabajando, espérate. Mamá, me interesó el tan... ¿Qué tal está? Está volando. Riquísimo. ¿Sí? Calma, calma. Tranquilo. ¿Qué es? ¿Tampoco no está bien generosa, mi muchacha? Muy guapa. ¿Majarna quieres? Pues mi hija para luego de tarde, mira. ¡Muchachata! ¡Mmm, está rebueno esto! ¡Muchísimo! Oigan, familia, ¿pero qué les parece? ¿Regresamos al estudio? Oigan, espera, espera, espera. Déjame darte la bendición. Ah, no, bueno, eso sí, mamá. Hombre, del padre, del hijo del Espíritu Santo. No, no, señor, permíteme. Por favor, si no, mamá, rejito, déjame perdílase con el huevito para que todo salga bien. ¿Y qué, hijo? ¿Me podré llevar el molcajete? Ya está juradito. Pues no, ya nos vemos en el estudio. Vámonos, vámonos. ¡Está buscando la nena! ¡Que se van en la calle! No, pues es que ya sabe cuál es su pecado. Oye, pero qué bueno estuvo ahí contigo y sí que te lave la bocota con jabón, ¿eh? Exacto, pero oye, mira las maravillas que tenemos. ¡Wow! Ni camarón, ni langosta, ni pulpo, ni pescado, ni nada. A mí se pégale al quesito. Bueno, mira el queso. No, porque estuvo cerca. No, no, el queso está afuera. Está buenísimo esto, no sabes de lo que estás perdiendo. ¿Estás de queso, mi rey? Esas son pescadillas. Y tenemos la empanada de marisco. Y ya saben, no podemos decir groserías ni hacer cosas. ¿Me debes tacos, eh? Porque luego me regaña la mamá. ¿Te debes tacos para la próxima? Tacos de camarón. Ah, no, porque ya no va a poder comer nada. ¿Por? 15 días voy a estar en una dieta súper estricta. Ah, pero tengo también... ¿Sí, de dieta? Ah, pues... ¡Uy, mi collo y mis poderes llegan a todo! Entonces, ya sabes, no te vuelvo a invitar el camarón. Bueno, mira, como quiera les voy a compartir, muchachos. Sí les voy a dar... Oye, ¿y qué? ¿Tu mamá dijo que iba a venir? ¿No es tu mamá, no? ¿No es tu mamá? No dije groserías, ¿eh? ¡Pero, pera! ¡Órale! ¡La chancla vengadora, la chancla vengadora! La chancla vengadora de Doña Tere. Esta es básica. No te dio, no te dio. ¡Oye, Doña Tere! ¡Vamos como la Pau!